Con nuestra escala de mi menor que se desprende desde la escala de sol lo que pasa es que habíamos hecho unas lecciones en el medio de esto para poder aclarar muchos puntos que creo que fueron muy importantes recuerda que esto lo hago yo en vivo y directo entonces, bueno mi menor fíjense, ya que somos expertos en intervalos si de sol a mi hay una sexta mayor que vemos la escala de sol, ya la hemos manoseado muchísimo entonces de que me sirve precisamente la inversión de intervalos de saber que al revés de mi a sol o sea de sol a mi es una sexta mayor y al revés de mi a sol hay una tercera menor facilísimo, verdad entonces mi menor como es mi menor mi, sol, si una triada, verdad, la triada mi, sol, si si voy a hacer una cuatriada bueno este es mi, verdad este sería séptima mayor este sería séptima este sería sexta mi menor porque este es si al aire y este es si también siempre es bueno que analicen cada acorde que están haciendo para que tomen conciencia del acorde y cada día lo van aprendiendo más y van tomando las notas de cada traste y se van haciendo más expertos tienen que hacer ese ejercicio entonces mi, sol, si si al aire el segundo grado ¿cuál es? fa sostenido menor séptima con la quinta bemol que es el segundo acorde de la escala de sol porque empezamos en el sexto grado estamos en el séptimo grado no tiene pele ya lo hemos practicado este lo hemos practicado muchísimo el tercer grado ¿cuál es? el propio sol la tónica de la escala pues ya dijimos que de sol a mi había una sexta mayor y que de mi a sol hay una tercera entonces el tercer grado es sol no tiene pele recuérdense que es un acorde aumentado perdón sol aquí sol si re sostenido fa sostenido lo puedo hacer también sol solo ¿no? depende de la canción puede ser que la música no es obligada es un arte puedo hacer sol así aumentado como es oficial puedo hacer sol tranquilo o sexto lo que sea de hoy vamos a ver con Carlos sol después que le sigue a sol la eso lo sigue en la escala de sol sol la menor que es el segundo grado y en la escala de mi el cuarto grado que es la menor fíjate que estos acordes que tienen esta figura vamos a aprovechar aquí estos acordes que tienen esta figura ¿qué pasa si yo este dedo lo he hecho para atrás? estoy haciendo la suspendida dos del menor se usa mucho miren bajo uno aquí porque aquí sería su mayor miren sería la mayor la menor y la menor y la menor suspendida dos se usa mucho lo vamos a ver la después viene si pero no es si menor sino que es la dominante de la escala de mi menor entonces tenía que ser si séptima si mayor séptima ¿verdad? esto no tiene pele si es una triada si mayor si es la cuatriada séptima después viene do mayor con la séptima mayor o así es la triada do mayor simplemente do mi sol ¿verdad? fíjense en la escala menor natural y en la escala menor armónica es do mayor pero en la escala menor melódica melódica o sea mi menor melódica ese acorde de do mayor se convierte en do sostenido porque acuérdense que en la escala melódica lo que hace es que le subimos medio tono al sexto grado ¿verdad? y queda estamos en mi ¿verdad? mi fa sostenido sol la si en la escala menor natural do ¿verdad? y en la escala menor melódica ¿verdad? entonces ese acorde se transforma como lo vimos ahí en un acorde menor que es do sostenido menor séptima con la quinta bemol do sostenido mi sol si si es menor natural o menor armónica es do mayor o séptima mayor o séptima o do mayor y si es y si quiero utilizar la melódica entonces lo hago do sostenido menor séptima con la quinta bemol eso es muy importante ya lo vamos a utilizar ¿verdad? entonces después viene que bueno el séptimo grado de la escala de mi que ya sabemos que es re sostenido re sostenido menor ajá si fuera en la escala menor natural ese re sostenido ¿en qué se transformaría? en re mayor re mayor pero como es estamos tocando en la escala menor armónica o sea y pasa igualito que con el sexto grado o es re o es re sostenido normalmente se utiliza re sostenido porque es la sensible acuérdense y vuelve mi entonces al revés mi vamos a escucharla sin hablar ajá aquí viene el problemita de que si voy a tocar el do o puedo tocar el do sostenido ¿ve? ¿ve? entonces si la sol si quiero mayor o lo puedo tocar aumentado esfuerzo obtenido menor séptimo con la quinta bemol mi perfecto no